Todos disfrutamos de las enormes comodidades que nos ha traído el avance tecnológico. El internet, el celular, los videos de YouTube, todos estos inventos han cambiado de alguna forma nuestro estilo de vida, y es gracias a inventos como estos que hemos evolucionado a lo que somos hoy en día. Aún así, existen grandes ideas que jamás llegaron a ver la luz, ya sea porque no tuvieron el apoyo suficiente o porque interferían con los intereses de alguien más. He aquí a su gusto... 10 Inventos que Podrían Haber Cambiado el Mundo 10. Anficar A principios de los años 60 salió al mercado un modelo anfibio de uso civil que combinaba las características de un automóvil y una lancha en un solo vehículo. El Anficar fue presentado como uno de los vehículos más trascendentales del siglo XX al ofrecerle al ciudadano común la posibilidad de navegar en lagos y ríos con la misma facilidad que en una carretera. Contaba con un diseño hidrodinámico y era capaz de llegar a una velocidad de 110 kilómetros por hora en tierra y 7 nudos en el agua. Su producción en masa dio inicio en 1961 vendiendo unidades tanto en Europa como en Estados Unidos, pero la fuerte competencia del Ford Mustang, que en aspecto era mucho más atractivo, acabó con el Anficar, cesando su producción en 1968 con apenas 4.000 unidades vendidas. Actualmente hay vehículos anfibios que funcionan igual o incluso mejor, pero ninguno ha estado tan al alcance del usuario promedio como lo estaba el Anficar. A la fecha se estima que quedan alrededor de 700 ejemplares y son valorados como piezas de colección. Número 9 Silfio Hace miles de años existía una planta milagrosa conocida como silfio que llegó a ser apreciada tanto por griegos como por romanos por su amplia variedad de usos. Se empleaba para elaborar perfumes como condimento alimenticio y como medicamento para tratar distintos malestares, pero lo que hacía destacar a esta planta por encima de cualquier otra eran sus propiedades anticonceptivas. Su efectividad era respaldada por los médicos de la época, ocasionando que su valor se disparara y fuera demandada en toda la antigua Europa y más allá. El único problema era que solo crecía en las costas de la región de Sirenaica, y todas las civilizaciones que intentaron domesticarla fracasaron. La sobreexplotación hizo desaparecer la planta gradualmente y para la llegada del siglo I ya se había extinto por completo. Hoy se nos es imposible comprobar las presuntas bondades del silfio, pero es difícil no pensar en cómo habría cambiado la historia de la humanidad de haber existido un método anticonceptivo tan eficaz hace tantos siglos atrás. Número 8 Auto hidropropulsado Como bien sabemos, la mayoría de los vehículos motorizados funcionan a base de combustible fósil, por lo que han sido varios los que han buscado alternativas más económicas y menos dañinas para el medio ambiente. El inventor español Arturo Esteves Varela se jactaba de haber creado un motor que arrancaba solo con agua, pero resultó ser un engaño ya que le añadía boro el cual no era nada rentable. Paul Pantone inventó un motor que funcionaba con solo una parte de petróleo y cuatro partes de agua, pero el invento fue tachado de fraude y Pantone terminó siendo internado en un centro psiquiátrico. John Cancius halló la manera de generar energía a partir de agua de mar, pero el proceso gastaba más de la que podía producir. La lista sigue, pero el caso más famoso es el de Stanley Mayer, quien supuestamente logró armar un motor que solo requería agua y que demostraba orgullosamente montado en su buggy, que andaba como cualquier auto normal. Sin embargo, Mayer moriría súbitamente de un aneurisma cerebral, y bajo la opinión de muchos, fue víctima de un envenenamiento por parte de gente poderosa que se sentía amenazada por su gran invento. Todo esto indica que seguiremos dependiendo del petróleo por mucho, mucho tiempo más. Número 7 Olestra A fines de los años 60, la empresa Procter & Gamble descubrió por accidente una sustancia que a primera vista prometía ser el sustituto ideal para las grasas presentes en gran parte de los productos que se venden en el mercado. La olestra es un aditivo alimentario que no aporta calorías ni colesterol, y que además se puede usar en lugar de las grasas tradicionales. Fue aprobada para su uso comercial en 1995 y al año siguiente salió a la venta la primera línea de productos hechos con olestra anunciándose como una opción más saludable para el consumidor. Lamentablemente, y como era de esperarse, la olestra también tenía su lado oscuro. Dentro de los efectos secundarios estaba la inhibición para absorber algunas vitaminas, pero esto se arreglaba añadiendo suplementos. Lo que aterró al público fue la advertencia que indicaba que su consumo podía provocar diarrea. Dicho efecto solo ocurría si se consumía en exceso, pero nadie quiso correr el riesgo, y para el año 2000 las ventas cayeron. La olestra nunca se recuperó de su mala reputación y lentamente fue quedando en el olvido. Hoy todavía se pueden encontrar productos con olestra, solo que ahora ya no incluyen ninguna advertencia. Número 6 Carburador Ogle Thomas Ogle fue un mecánico estadounidense que adquirió notoriedad en los años 70 por haber inventado un carburador de vapor que según él podía hacer rendir el motor lo suficiente como para un recorrido de más de 120 kilómetros con tan solo 3 litros de combustible. Este dispositivo aparentaba ser más eficiente que el sistema de inyección de los automóviles modernos, por lo que atrajo la atención de miles de personas además de la prensa local. Con patente en mano, Ogle estaba listo para armar un vehículo impulsado por su propio carburador, propósito que jamás cumplió. En 1981 sobrevivió un intento de asesinato luego de que un desconocido le disparara mientras salía de un bar. Ogle salió herido, pero lejos de verse intimidado, continuó trabajando en su invento, hasta unos meses más tarde cuando fue encontrado muerto, siendo la causa oficial una sobredosis de analgésicos. Muerto su creador, el carburador Ogle fue dejado de lado, y desde entonces son diversas las posturas respecto a si el extraordinario artefacto era real o no. Lo que sí es evidente es que el consumo de gasolina cada día aumenta más y más. 5. Starlight En la década de los 80, un peluquero inglés llamado Maurice Ward se propuso a crear un material capaz de resistir altas temperaturas que pueda ser utilizado para la fabricación de aeronaves más seguras. Luego de múltiples fracasos, vio con lo que sería un componente que no solo soportaba temperaturas de más de 10.000 grados Celsius, sino que también permanecía frío al tacto. Sin perder más tiempo, Ward hizo público su hallazgo, mismo que pudo demostrar en el programa Tomorrow's War, especializado en ciencia y tecnología. Starlight, que era el nombre que Ward le había dado al material, probó ser un invento asombroso al conservar un huevo intacto aún después de ser expuesto a la flama de un soplete, dejando claro que no se trataba de una simple farsa. A los pocos días, decenas de organizaciones, entre ellas la NASA, contactaron con Ward buscando producir el material de forma industrial. No obstante, Ward, quien temía perder los derechos sobre su creación, se rehusó a vender su fórmula, cosa que impidió su comercialización. Ward fallecería en el 2011, llevándose el secreto detrás de Starlight con él. Ahí va otro tesoro perdido que nunca podremos recuperar. Teleforce Durante la primera mitad del siglo XX surgió el anhelo por crear un arma que dispare rayos en vez de proyectiles, una tan poderosa como para alcanzar objetivos a larga distancia. Este concepto fue objeto de estudio de muchos científicos de la época, de los cuales destacaba el brillante Nikola Tesla. El reconocido inventor afirmaba haber diseñado un aparato que podía emitir potentes flujos de energía concentrada, idea que aseguraba era el arma del futuro, mucho más letal que cualquier pieza de artillería. El invento fue presentado bajo el nombre de Teleforce, aunque para Tesla más que un arma de destrucción masiva era un paso importante para ponerle fin a las guerras. Su plan era entregarle este aparato a cada país para igualar el poderío militar en todo el mundo y de esa forma consolidar una paz basada en la fuerza. Sí, no es broma, ese era su plan. Pero para su mala suerte, Tesla no logró recibir el apoyo de ningún gobierno, y Teleforce quedó como un sueño que su autor jamás pudo realizar. De momento hay ejércitos que están creando sus propias armas de energía dirigida, pero será difícil que alguien llegue a crear una como la que Tesla se imaginó. Número 3 Slot En el año 1995, el ingeniero neerlandés Jan Slot desarrolló una técnica innovadora que facilitaba el almacenamiento de grandes cantidades de datos en unidades de poca capacidad, tanto así como para convertir gigas en kilos sin tener que afectar ningún archivo. El sistema Slot consistía de una codificación digital que extraía pequeños fragmentos de información de cualquier dispositivo y los reordenaba mediante una serie de comandos. Era tan efectivo que hacía posible guardar hasta 16 películas de alta definición en un espacio de solo 64 kilobytes. Este planteamiento captó rápidamente el interés de cientos de inversionistas, pero en 1999 todo terminaría antes de empezar, cuando Jan Slot fue hallado sin vida justo un día antes de cerrar el acuerdo que daría inicio al proyecto. Esto, sumado a la desaparición misteriosa de un disquete que contenía un algoritmo vital para la ejecución del sistema, condenó Slot a ser sepultado junto con su dueño. Con eso desaparece un valioso invento que mucha falta nos hace en la actualidad. Número 2 Jetpack Eran los años 60 y el ejército de los Estados Unidos había puesto en marcha un programa de investigación aeronáutica que tendría como propósito la confección de una máquina ligera y de uso personal que le permitiera al hombre volar. El primer modelo contaba con cohetes propulsados por peróxido de hidrógeno, mismos que iban en la espalda y que eran maniobrados por dos palancas ubicadas al frente. Todo el equipo estaba hecho a la medida del piloto, quedando a la vista como si éste llevara encima una especie de mochila, similitud que le adjudicaría el nombre de Jetpack. Todo apuntaba que estábamos ante el debut de un revolucionario medio de transporte, pero para desgracia de sus creadores, el Jetpack no duraba más de 30 segundos en el aire, por lo que fue descartado al ser considerado como inviable. Desde entonces han habido varias empresas privadas que han traído nuevas versiones, y al día de hoy existen modelos que pueden volar por más de 30 minutos y alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora, pero ninguno ha llegado a ser lo bastante seguro o fácil de controlar como para estar plenamente activo en nuestra sociedad. Bueno, siempre habrá una manera de experimentar algo parecido a lo que era en realidad. Algo es algo Número 1 Torre Wardenclyde Antes de diseñar armas futuristas, Tesla se dedicaba a hallar un método que abriera la posibilidad de enviar mensajes sin la necesidad de cables, meta que lo motivaría a erigir una gigantesca torre antena equipada para transmitir señales a través de la Tierra. La estructura pasó a ser conocida como la Torre Wardenclyde, cuya construcción comenzaría en 1901 con el auspicio del acaudalado banquero JP Morgan. Sin embargo, y para sorpresa de Tesla, Guillermo Marconi se le adelantaría al establecer exitosamente una conexión entre Francia e Inglaterra por medio de ondas de radio, lo cual resultaría ser un método más barato. A pesar de esto, el apasionado genio siguió adelante, pero ahora con un objetivo aún más ambicioso, generar energía eléctrica inalámbrica y gratuita. Giro que no le gustó a Morgan, quien finalmente retiró su financiamiento. Sin capital, Tesla hizo lo que pudo por mantener la torre, pero esta no duraría y sería clausurada en 1905. La torre Wardenclyde permanecería abandonada por muchos años hasta ser desmantelada en 1917 por razones que no están del todo claras. Sin duda, una maravilla que podría haber redefinido el mundo como tal, pero que por la codicia de unos pocos, hoy no está para que la podamos disfrutar. Si te gustó, dale me gusta. Para más, no te olvides suscribirte. Yo soy Black Mouth y con ustedes... Hasta el próximo video.